La de Angos, pero la que está cantando, señorita productora, es Madonna. ¡Órale! Fíjense que, pues no sé si ustedes lo sabían, no estoy yo para contarlo, pero se los voy a contar, más bien si estoy aquí para contárselos. Anda la mujer arrastrando la cobija, pero ahora es por su hijo. Traen ahí un pleito legal con Guy Ritchie, el papá de Rocco, su hijo, que ya tiene 15 años, y un pleito que, pues, los tiene separados, nos tiene tan angustiados. No duermo yo, pero por eso quería yo platicárselos, porque resulta que una nota en la parte de los espectáculos este día es que la mujer estaba cantando esta canción en uno de sus conciertos, se la dedicó a su hijo Rocco y no pudo más. Estalló en llanto la pobre mujer. Es un drama que si tú eres mamá, si tú que me escuchas, o si tienes madre, sabes de lo que te estoy hablando. Pero yo creo que más bien si eres mamá, o si eres papá. A fin de cuentas los hijos nos mueven, nos sacuden. Pero aquí el drama de la señora es que, pues, no lo puede ver, el chavito está con el exesposo y, claro, seguramente tendrá que ver ahí el dinero, ¿no?, en el tema del conflicto ahí entre ellos, porque el chavo ya la sacó a ella de su Instagram, de su Facebook. O sea, ya no quiere saber nada de la mujer, una disputa legal que, bueno, pues, ella dice yo quiero que esté conmigo porque todavía le falta crecer y todavía tiene mucho que aprender conmigo. Soy su madre y tiene toda la razón en ese sentido. Y el papá dice, no, porque tú lo controlas mucho. No sé dónde habré oído eso. Madres controladoras en todos lados, fíjate. Y entonces aquí está el asunto de sus diferencias, pero fuera de ello, pues, la mujer ha estado subiendo fotografías de él y ella, de mamá e hijo, pues, desde bebé, ¿no?, chiquito, su roco querido y, bueno, conmoviendo a todos los demás que son fans o no de ella y que, este, digamos que comparten esta parte de, híjole, hasta los famosos. Es decir, acuérdate que en todos lados, ¿no?, se cuecen habas, dicen. Y aquí, pues, seas Madonna o seas quien sea, el tema de dónde te duele ahí en los hijos. Y se soltó a llorar la mujer, pero así, auténticamente. Dicen que no fue planeado y no fue parte del espectáculo. Le ganó, le ganó la emoción. Emoción la que yo te quiero platicar. Yo sé que ustedes están emocionados porque se quieren llevar los boletos del concierto de HASH. Y aquí están apuntadísimos. Ya estoy haciendo la lista. Nada más que recuerden, por favor, ponerme su nombre en el mensaje de texto. Cuando llame por teléfono, dile, yo quiero, pero me llamo así, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? Y que, por supuesto, antes de que se termine el programa, tendremos ganadores aquí. Sí, ya cámbienle a Madonna. Ya la vida en rosa es suficiente. Algo más que mueva, sí, que vibre. Ándale, ándale, asimero, algo así. Ay, ¿yo qué les platico? Podría yo hacer a un lado todos los temas que tenemos, nada más para contarles mis aventuras. Pero como sé que no les interesan, y por supuesto que me cerrarían el micrófono en algún momento, el concierto de Iron Maiden el viernes pasado. Magistral, como siempre. Una cita con la hermandad, porque eso es lo que es. Es una hermandad de rockeros. Es impresionante. Yo siempre lo he sentido, siempre lo he vivido, soy una superfan, pero además me conmueve mucho esa parte que entre rockeros nos reconocemos, nos queremos, y aunque no nos conozcamos, nos saludamos, y eso es muy lindo. Llegas a una tiendita, en el puesto de tortas, de tacos, y te ves y te reconoces, y hasta te invitan un taco, una cerveza, te apartan el lugar. Es gente de verdad muy respetuosa, y yo sé que en todos lados, otra vez vamos con eso, se cuecen abas, pero digamos que ha habido esta estigmatización del rockero, ¿no? Malandro, vándalo, pero sí, sí, bueno, sí hay, por supuesto, ¿no? Pero nosotros no somos así, ¿eh? No, no van a ver una foto mía ahí pintando las paredes, no, no, por supuesto que no. Bueno, y si la ven, me la pasan, por favor, porque ya no la tengo en mi álbum. Les voy a compartir con mucho gusto una foto del concierto, pero fíjate que fue muy chistoso el sábado llegar, el viernes temprano, a la Ciudad de México, llegar y abrir los periódicos y ver que una de las notas era que a Nico McBride, el baterista, lo habían confundido con un indigente vagabundo en su propio hotel, uno de los hoteles, además, de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, en donde se estaban hospedando. El cuate, pues, salió de su hotel, como cualquier otro huésped, con su librito, ahí a una de las banquitas del parque de enfrente, a descansar, a leer, y pues algunos fans lo reconocieron, le pidieron que se tomara una selfie con ellos, y claro que sí, además es una de las figuras, y de ese grupo, y de todos los rockeros, un tipo no solo muy inteligente, sino muy simpático, y entonces se tomó fotos ahí con ellos, y ya, en algún momento, regresa a su hotel, y no lo dejaban entrar. ¿Usted qué? ¿Aquí qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿O por qué? Pues obviamente el hombre es de cabello largo, un poco maltratado, no es un adonis, por supuesto, tampoco tiene 25 años, ya está rayando los 60, y pues iba con un pantalón como de pijama, de pescaditos, y una playera maltrecha, no sé si se habría bañado o no, pero digamos que su facha, pues no era la de un rockstar, ni la de un ejecutivo, que acostumbraría a un hotel, ahí en Paseo de la Reforma, y que no lo dejaban entrar. Ese fue el chisme, fíjate nada más. Entonces, ¿cuántos darían por un, qué sé yo, la foto o el autógrafo, ¿verdad?, de uno de ellos, porque además ha sido uno de los grupos que ha sabido muy bien hacer el tema de la mercadotecnia. Ha venido incluso a dar clases a los emprendedores. Recientemente estuvo aquí su líder, Bruce Dickinson, dando una charla de cómo la marca del grupo, o sea, como Iron Maiden, había sido el secreto que muchas compañías están emulando, les están copiando, lograr hacer lo que ellos, pues por instinto han hecho, que es conformarse de una multitudinaria ola de fans, porque eso es lo que somos, somos unos fans, que los queremos y los adoramos y los seguimos. Entonces dice, ¿qué empresa no querría no tener clientes? Querría tener fans. Y eso, a fin de cuentas, eso es lo que está dando la vuelta al mundo, diciendo, estos cuates tienen fans, y cualquier empresa tendría que estar cambiando ya esa visión para lograr tener gente que quiera todo con ellos, nada más por el hecho de, digamos, que aliarte, de que te guste. Así que, bueno, yo sé que los fans de Hush están muy listos hoy en el programa. Saludo a Flavia, a Ricardo, a Jorge, que están aquí en la lista. Y, por supuesto, que seguiremos poniendo aquí rock. Y gracias a todos ustedes que aguantan, por supuesto, estas estridencias y estas mezclas duras. Esther, muchas gracias. Acuérdense de ponernos, por favor, su nombre para que les podamos incluir en la lista. Miguel, Gloria, y todos los que han estado aquí pendientes desde que inició el programa, Mari Carmen. Irving, por supuesto, también estás incluido. Y cuando regresemos de la pausa comercial, te cuento algo interesante. Y vamos, por supuesto, a continuar con nuestro Coffee Break. Son apenas las 12 del día con 30 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!